A esta hora, feriado por su cumpleaños, por el tema de los hundimientos de la avenida Padre Clare, que se sucede en día así y en día también. Yo he contado 10, 12 hundimientos, algunos de ellos bastante importantes. Me consta que no han sido los corredores y corredoras de la carrera de fin de año. Quería saber un poco el plan que tiene el Ayuntamiento para solucionar ese problema. El Ayuntamiento ya está haciendo los análisis previos y determinando las actuaciones necesarias, sobre todo para aquellos que, como usted ha señalado, son más importantes, sobre todo para el paso de vehículos y en particular de las líneas de autobuses urbanos. Quiero recordar que es una actuación que ya este equipo de gobierno actual, en el anterior mandato, criticó activamente el cómo se estaba haciendo a cabo esa obra y los problemas que los propios técnicos y la empresa aseguraron que podía producirse precisamente por cómo se llevó a cabo. Y bueno, pues ahora esa herencia vamos a intentar nosotros solucionarla de la mejor manera posible y dando la mayor urgencia y satisfacción a ese problema esa cuestión. ¿No se descartan los cortes de tráfico para solucionarla? Pues hasta que no sepan la magnitud y las actuaciones que se van a hacer en cada uno de ellos lo planifiquen, no le puedo decir si eso va a poder suponer algún tipo de corte o no. Esperemos que sea el menor trastorno posible para el tráfico de los abuelos. En cuanto a los últimos incidentes ocurridos en la casa en Cuba de la calle de Lodo, ¡Gracias! ¡Gracias!